Ayer que fui a tu casa para ver a mi pequeña La llamé por su nombre y corriendo salió ella La tomé entre mis brazos y le di un beso en la frente Mientras le preguntaba al oído dulcemente Dime cómo te ha ido hija mía con tu madre Tienes que obedecerla y nunca debes rezongarle Con tristeza me dijo mami siempre está enojada Le dijo que te extraño y no me contesta nada De repente saliste y gritaste rencorosa Ahorita me la pagas ay chamaca mentirosa La jalaste del pelo y le pegaste en la cara Después de sus ojitos lagrimitas derramaba Me dio mucho coraje ver tu arranque y tu cinismo Y quise demostrarte que así no se trata un niño Pero tú eres su madre y yo como un cobarde Mejor en la botella pues vine a refugiarme Quisiera perdonarte y volviera a ser como antes Y con hipocresía volvería a besarte Para que nuestra niña ya no se sintiera sola Pues siempre ve el retrato de aquel día de nuestra boda Nuestra pequeña niña es un ángel inocente Nosotros unos padres muy culpables de su suerte Tú por salir de noche no sea donde bien pintada Yo por ser un perdido con el vino y la guitarra ¡Suscríbete al canal!